Y hablando de Copa Libertadores y de fútbol, les contamos que el equipo chapecoense de Brasil, que tuvo la infortunada tragedia en noviembre del 2006, comenzó competencias en Copa Libertadores. Infortunadamente, todo lo que se presagiaba de apoyos, de ayudas, no fueron ciertas, algo que tenemos que reevaluar en el tema del deporte continental. Después de la tragedia del 28 de noviembre pasado, el chapecoense de Brasil ha vuelto a la competencia. En Copa Libertadores suma una derrota y una victoria. No ha sido fácil retornar después del lamentable hecho, expresa el presidente del club, Plinio David. Y más después de que el anuncio de tantas ayudas, luego de la tragedia, se quedara en palabras. Solamente el Barcelona fue nuestro compañero desde el primer momento. Nos colocó dinero a disposición y en el mes de agosto nos invitó a jugar el trofeo Joan Gamper. Y la renta será dividida con chapecoense. Detalló el presidente del club a la cadena Fox Sport. El equipo brasileño es uno de los equipos con mayor calendario este año. En su agenda tienen Copa Libertadores, la Suruga Bank en Japón, la Recopa y el Campeonato Brasilero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!